ORT informa El Frente Nacional por la Familia convocó al pueblo de Tamaulipas a no permitir que el Congreso del Estado despenalice el aborto. El presidente nacional del Frente, Rodrigo Iván Cortés, se refirió a la iniciativa que fue presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, que impulsa una reforma al Código Penal para despenalizar el aborto en el Estado. Actualmente, el ordenamiento punitivo establece penas de prisión para mujeres que se provoquen un aborto antes de las 12 semanas de gestación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas emitirá una recomendación por posible violación a los derechos humanos de las víctimas del desplome de la techumbre de la Iglesia Santa Cruz del municipio de Madero, que cobró la vida de 12 personas, adelantó Olivia Lemus. La presidenta del organismo recordó que la comisión, en sus oficinas del sur, está dando el seguimiento a la integración del procedimiento derivado de los hechos lamentables que ocurrieron en Ciudad Madero, donde oficialmente son 12 víctimas mortales, pero además otras cuatro permanecen en observación médica en el hospital, de acuerdo al más reciente informe. Contrario a lo que se piensa, la tuberculosis es una enfermedad que va en ascenso a nivel mundial y Tamaulipas no es ajeno a este comportamiento. De acuerdo con el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández, indicó que en el Estado cada año son detectados alrededor de 1.500 nuevos casos. Ante esta tendencia y considerando que muchas de las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad tienden a dejar los tratamientos antes de tiempo por diferentes causas, el funcionario señaló que una de las acciones que se está llevando a cabo es la de tratar de tener un contacto cercano con los familiares de los pacientes para que sean ellos quienes estén al pendiente de que estos últimos se tomen los medicamentos en forma puntual. De igual modo, expresó que la Secretaría de Salud también está trabajando en la creación de una aplicación de software para tratar de tener un mayor seguimiento y control sobre las personas con tuberculosis.